Hoy se han cristalizado un sueño de muchos años, siempre tuve la ilusión de ver los estudios y la perspectiva de promocarse hacia la feira. Hoy también es algo incorrable, que es un recuerdo que quedará para dentro de mi vida. La verdad, hoy soy inmensamente feliz viviendo que hoy se ha comienzo la recuperación definitiva del club. Simplemente no tengo más palabras porque todo me emociona.